Pero si la señora que se casó y se divorció tres veces antes de quedar viuda, ¿cuándo fundó la Asociación de Mujeres de Moral y Buenas Costumbres? ¿A quién saliste tan insensible con la familia, Emilia? Como si yo hubiera tenido la culpa de que la relación con papá no funcionara y me hubieran mandado a México estando tan chiquita. ¿Está bien? Tranquilicémonos. La realidad es que nadie tiene por qué estar dando explicaciones de ningún tipo. ¿Por qué? ¿Por qué me van a dejar sola? Yo no puedo organizar toda la fiesta de la abuela sola. Esa mujer nos ha jodido la vida a todos. Y cada vez que está más vieja cree que tiene más poder sobre nosotros y además no se va a morir nunca. Les voy a proponer que terminemos la reunión acá porque la verdad que no estamos avanzando. Te tengo que volver a repetir que yo las parí, María Luján. ¿Por qué no te preparás un té, uno de Tilo? Pero si ustedes no estaban acá, pajaritas exiliadas se quedaron sin hogar. ¡Benedicto! ¡Sácame! ¡No pueden! ¡Tus hermanas no pueden! ¡Son malas! La energía que maneja esta mujer va a ser mejor que prenda un poco más de mi vida. Pajarita empoderada, pajarita empoderada.